hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de super mario la puerta mineraria déjame decirles que si es el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscríbete si la primera vez ahora ya estamos en ya hemos conseguido la tercera el tercer pista es de ladar que es nada más y nada menos que el cristal estelar de oro ahora sin más que decir vamos a comenzar aquí estamos aquí es el tío de la el trío de las sombras piruja se puede saber qué estás haciendo porque no has terminado con ese mario aún con ese mario bueno es que es más duro de hablar de lo que pensábamos eres consciente de que tenemos que abrir esa puerta antes que nadie no sufráis por ello jejejeje os puedo asegurar que la próxima vez acabaremos con él y no estoy hablando por hablar f para un arma letal confío en tu palabra piruja dejadlo en mis manos jejejeje Venga, vámonos Maruja, Viviana Vaya Me aburro Ahora lo que lo pienso Esos tipos no han vuelto a preguntarme Por el mapa Pregunto si habrá ocurrido algo Y se abre la puerta Ah, ¿será Sim que vuelve a llamarme? Bueno No hay más Otra que ir a donde está Sim Y llegamos Buenos días, princesa Tan brusco como siempre ¿Y ahora qué te pasa? Quiero que vayas Quiero que vayas a ver al señor Zenon Y le preguntes una cosa ¿Cómo? Le preguntan una cosa ¿Qué quieres decir? Hace poco He obtenido información que me tienen preocupado Pero si tú eres el ordenador principal de este sitio? ¿No debería saberlo todo? No puedo saber nada Que no esté previamente introducido en mi programa Por eso deseo conocer las intenciones del señor Zenon Con respecto Pero antes de lograr llegar a donde se encuentra Los guardias me detendrían Me llevarían de vuelta a mi habitación Bueno Así como pasó con el primer papel mario con los guardias de Bowser En la planta superior se encuentran las habitaciones de los soldados Puedes subir al ascensor Consigue un uniforme de soldado y póntelo Y así camuflada te presentarás antes el señor Zenon ¿O sea que me estás pidiendo que me disfracé? Supongo que aunque te dijera que no Tampoco ibas a hacerme caso Así es De acuerdo Entonces Debo preguntarle al señor A Zenon Zenon, verás Hay que ver Que cosas que tiene Que cosas Que tiene este ordenador Es raro 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 Bueno Hay más que decir Y si se abre la puerta ¿Será aquí donde me ha dicho que me meta? A ver si no me la lío Espera Espera No salgas aún Hay un soldado rondando ¿Qué? Ahora Espera Mira un momentico Ahora Sal del ascensor Y entra en la primera puerta A la derecha ¿Ok? A la derecha ¿Cierto? Ahora sí Cambiate de ropa Aquí En las taquillas Debería haber algún uniforme Aquí no es Cambio No Aquí no hay Aquí ¿Ya? No Bueno Entonces Tendría que ir a los casilleros A ver si hay algún uniforme Primero que todo No Así ¿Qué? ¿Se supone que debo ponerme esto? Perfecto Así es Ahora sí Ah Me viene muy fuso Además Huele Pero lo importante Es que me lo he puesto Ahora andamos como Uno de los soldados Está Perfecto Ahora sí Vamos a ver aquí Esto Señor ¿Qué quieres? Bueno Es Sobre la princesa Peach ¿Qué va a ocurrir con ella? ¿Le pasa algo a tu voz? Suena un poco extraña Pero Da lo mismo La princesa Peach dice Ya no la necesito para nada Se queda encerrada Eso sí Trata la La máxima de la cabeza Ay Díselo a los demás Pero Entonces ¿Para qué hemos Restrado a la princesa? Eso no es de tu Incumbencia Vosotros Solo tenéis que preocuparos De conseguir Ese tesoro De la leyenda Porque lo necesitamos Para dominar el mundo ¿Dominar El mundo? ¿Con un tesoro Legendario? ¿Se puede saber? ¿Por qué me vienes Con eso ahora? Mmm Un comportamiento Me resulta Sospechoso No es nada No pasa nada Me comprendió Todo Ya me voy Ah Qué nervios Así que Pretende dominar El mundo Pero Entonces ¿Qué viene En qué ver Los cristales estelares Con eso? Y regresamos Fuera este uniforme Ahora Al ascensor Elivio Nada me sienta mejor Ese vestido Bueno Mejor que vaya De aquí Cuanto antes Y así Voy a ver Si Bueno Ya se saltó Esa parte De modo Que vuestro Objetivo Consiste En dominar El mundo Sim Por supuesto Fui construido Para ello Pero es que Dominar El mundo Mi princesa A ti Te gusta El mundo Acal Piensa que En este mundo Hay muchos problemas Y aún Sí Y aún así Te gusta Es claro No es que Sea perfecto Pero a pesar De esto Me gusta Verás ¿Qué relación Hay entre los cristales Estelares Sin dominar El mundo? Y este tesoro De la leyenda ¿A qué leyenda Se refiere? No puedo Responderte Tengo prohibido Divulgar Esa información Desvaya Muy bien Aunque no conozca Los detalles Será mejor Que escriba Mario Contándole Todo lo que Sé hasta ahora Sim Déjame usar Tu comunicador De acuerdo Puede usar Comunicador Envíalo Mensaje Enviado Ya va siendo Hora de que Vuelvas A tu habitación Princesa Y ya me voy Buenas noches Princesa De acuerdo Bueno Ya va siendo Hora de que Lo deje por hoy Y otro día Continuamos Con la parte De Bowser Eso Es todo Por hoy Si le gusta Pueden darle Clic en el botón Me gusta Si es la primera Si es la primera Vez Que es Una de mis Vídeos Suscríbete Todos los días De a cuantos Horarios En mi canal Antes de Desperme Puedo enviarles Saludos A Garbis Atena Vinay Y Mati309 Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos Y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego